Vamos a ver la repartición con Sinibio, Chito. Se topó con un rodillazo en el externo, un segundo y un tercero se suman a la acción. Cuatro, cinco, y esa fue baja. Seis, siete, estanquecito, pero se puso justamente como si fuera un escudo de rodilla de Muay Thai. Ahora mira, Guillotinazo ya está a punto de sacar pelea perfecta para Yusuf. Pelea perfecta para Nigeria. Pelea perfecta para Yusuf. Wow. Sigue, por favor. ¿Dónde empieza el acierto de uno o el error de otro? Díganme ustedes. Ahí, se chocó con la pelea de rodillas. Cuatro, bueno, cuatro, cinco. Aceptó mucho esa posición para intercambiar golpes y Yusuf se sirvió con la cuchara grande, conectó muy buenas rodillas y aquí, mira, regala el pescuello. Él se quedó ahí. El pescuello. Fue error de él. Se insistió mucho en algo donde no había nada que hacer. Se separaba y volvía a pelear como si no pasaba nada. No. 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 Gracias.